Diver Trivia. Adivina la película de Disney por la canción. Tendrás pocos segundos para responder, así que apresúrate. ¿Listos? Comencemos con una fácil. No has de abrir tu corazón. Frozen. Fácil, ¿verdad? No has de abrir tu corazón. Siguiente reto. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir. La canción pertenece a... La Sirenita. Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir. Esta es una de mis favoritas. Veamos si la reconoces. Yo te quiero enseñar... Este mundo espléndido. Ven, princesa. La respuesta correcta es... Aladdín. Yo te quiero enseñar... Este mundo espléndido. Ven, princesa. Adivina la película de Disney por la canción. En su corazón, una historia ideal, mágico final. La canción pertenece a... La bella y la bestia. En su corazón, una historia ideal, mágico final. Reto número 5. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. ¡Coco, bien hecho! No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Comenta cuál es tu canción favorita. Te crees, señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer. Pocahontas, ¿acertaste? Te crees, señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer. Siguiente canción. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. ¡He perdido la razón! El extraño mundo de Jack. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. ¡He perdido la razón! Adivina la película de Disney. Sí. Esta es la familia Madrigal. ¡Hogad de mi gente Madrigal! ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos. ¡Encanto! ¡Claro que sí! Sí. Esta es la familia Madrigal. ¡Hogad de mi gente Madrigal! ¡Vamos allá! En donde todos son fantásticos y mágicos. ¡Vamos con la siguiente! Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal. ¡Bien hecho! ¡Frozen! Y si hacemos un muñeco, ven, vamos a jugar. Ya no te puedo ver jamás, hermana Sal. Reto número 10. Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. ¡Bien hecho! Sin preocuparse, es como hay que vivir, a vivir así, yo aquí aprendí. Vamos con la siguiente. Moana. Sé que como yo no encuentras dos, lo que miras es un semidiós, yo solo sé decir de nada. Moana. Adivina la película por la canción. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. Correcto, la sirenita. Pobres almas en desgracia, tan tristes, tan solas, vienen rogando a mi caldera, implorando mis hechizos. No olvides compartir tu resultado. Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listo yo! ¡Nuestros sueños queremos llegar! ¡El rey león! Y mis sueños al fin llegarán. ¡Listo yo! ¡Nuestros sueños queremos llegar! Siguiente reto. Desde el momento en que la vi tan linda, me dije a esta trataré. ¡La bella y la bestia! Desde el momento en que la vi tan linda, me dije a esta trataré. Reto número 15. La respuesta correcta es... ¡Alabín! Te reto a responder correctamente al menos 10 canciones. ¡El libro de la selva! 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 ¡Quiero andar como tú! Siguiente reto. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Marchemos al hogar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Blancanieves y los siete enanitos! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Marchemos al hogar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! La bella y la bestia! Y pide a usted nuestro huespe, si a usted. Pruebe usted el suflé y los potes son frantes. ¡Veamos cuántos aves de Disney! ¡Ya, la, la, la! ¡No hay por qué temer! ¡No te vas a comer ahora! ¡Bésala! ¡Ya, la, 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 la! ¡Sin duda! ¡Ya, la, 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 la! ¡Ya, la, la, la! ¡Ya, la, la, la! ¡No hay por qué temer! ¡No te vas a comer ahora! ¡Bésala! ¡Ya, la, 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 la! ¡Sin duda! Reto número 20 La princesa y el sapo Sigue así. Vas muy bien. Camina con cuidado pues, conmigo te va mal. El extraño mundo de Jack Cuando este Huggy Buggy ves, te tienes que cuidar. Camina con cuidado pues, conmigo te va mal. No olvides compartir tu resultado. Enredados. Esta canción es un clásico. La cenicienta. ¿Sabes a qué película corresponde esta canción? Si te estás portando bien y te tentará el mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Pinocho. Bien hecho. Si te estás portando bien y te tentará el mal, dame un silbidito, dame un silbidito. Reto número veinticinco. Pinocho. Pinocho. Me sorprende cuántas canciones reconoces. Mulán. Se ve más fraude que un río bravo. Pinocho. de un gran tipo Mulan Se ve más grauno que un río bravo Entre la puerta de un gran tipo Siguiente canción Que el cielo no es azul ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es rojo dices tú? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Coco Que el cielo no es azul ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es rojo dices tú? ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal vienes? ¡No olvides compartir tu resultado! Nunca ha habido nadie así ¡Seré la sensación! El Rey León Nunca ha habido nadie así ¡Seré la sensación! Siguiente canción Hijo de hombre Busca y ve Que tu alma libre esté Tarzán Hijo de hombre Busca y ve Que tu alma libre esté Reto número 30 Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Toy Story Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Adivina la película ¿Qué bombón? Él retiene el show Ponlo frente al monstruo Y se llena la función Cierra por nadie Cero, cero Ahora es un héroe La respuesta correcta Es Hércules ¿Qué bombón? Él retiene el show Ponlo frente al monstruo Y se llena la función Cierra por nadie Cero, cero Ahora es un héroe Vas muy bien Sigue así Supercalifragilístico Espialidoso Aunque al oír decirlo Suena entredoso Quien lo dice con fluidez Se juzga talentoso Mary Poppins ¡Bien hecho! Supercalifragilístico Espialidoso Aunque al oír decirlo Suena entredoso Quien lo dice con fluidez Se juzga talentoso Nos estamos acercando A la pregunta bonus Una luz en el mar El lucir Intenta ¿Y yo qué sé? ¿Cuándo va? Moana Una luz en el mar El lucir Intenta ¿Y yo qué sé? ¿Cuándo va? Siguiente canción Siguiente canción Recto número 35 Cruela débil Cruela débil Es todo un espanto Cruela débil O te agaches La canción pertenece a Ciento un dálmatas Pregunta Bonus ¿A qué película pertenece esta canción? Si la sabes, deja tu respuesta en los comentarios. Un saludo especial para nuestros suscriptores que pasaron el reto anterior. ¡Buen trabajo! Has completado esta trivia. Te recomiendo estos dos videos para seguir divirtiéndote con Diver Trivia. No te olvides de regalarnos un me gusta y suscribirte para más videos así. ¡Nos vemos en la próxima trivia! ¡Gracias!